Lo que más me gusta de estudiar Ingeniería Electrónica es la metodología que se implementa para el desarrollo de los proyectos que se trabajan a lo largo de toda la carrera. De este modo se permiten desarrollar o potencializar ciertas habilidades como lo son la creatividad, la innovación, como a través de cosas cotidianas nosotros podemos darle solución a problemáticas que aquejen a una comunidad, obviamente haciendo el uso de la tecnología.